Y los expertos opinan que la razón de este evento sin precedentes es el calentamiento global. Hola, Residencia Wexler. Abril, soy Finn. Sí, reconozco tu voz. ¿Qué quieres? Llamo para asegurarme... ¿Desde cuándo usas el Wexler de nuevo? Es mi apellido. Dime, estoy ocupada. Quiero saber si tú y Claudia están bien. Se acerca un huracán muy fuerte y quiero que ustedes... ¿Esto de dinero? Porque si se trata de dinero, ya te dije que... Hay una tormenta, Abril. Dime si están bien. Por supuesto que estamos bien. Apenas llueve. Mira, te agradezco que quieras saber, pero... Colin ya revisó los desagües y vamos a estar bien. Están limpios. Hablo de inundaciones, no de fontanería. Es el océano. Deberían salir de la ciudad. ¿De qué estás hablando? Estamos a kilómetros del mar. Están a diez kilómetros y medio del mar. Y hoy no es lo suficientemente seguro. Escucha, quiero que estén a salvo. ¿Y qué pasa con Colin? No eres el único que puede mantenernos a salvo. No iremos a ninguna parte. Bien. Me llevaré a Claudia, como en mi semana del mes. ¿De eso se trata? ¡No! Mira, la verás el día veinte como siempre lo haces. Tengo que irme a Diosfín. ¿Quién era? Mi esposa. Sí, es su esposa. Su ex. Cállate, vas. Escuchen, cerraré el restaurante. La tormenta viene rápido. Vayan a casa y pónganse a salvo. Sí, vámonos de aquí. No olviden el taco martes. George, tienes que irte. ¿Qué pasa? Si no aseguro el bar, voy a perderlo. Vamos, George. Despierta. Oigo, un ángel. ¿Estoy en el cielo? Despierta o te doblaré la cuenta. No, estoy despierto. Eso creo. Oye, oye. Debes irte a casa. Yo no voy a ninguna parte. No es tu problema. Sí es mi problema, porque si este bar desaparece, me quedaré sin trabajo. Sí, no voy a tener a dónde ir a beber. No discutamos. Para ser ecologista, odias a los tiburones. Tengo armas detrás de la barra. ¡Vamos! Tomen un arma. Tomen lo que sea para defenderse. Dame algo que sirva. ¿Puedes darme otro para el camino? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Andando! George, levántate de ahí. ¡Ahora! Bien. 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 ¡Ajúda! ¡Ajúda! Vamos, niña. No te vuelvas a burlar de mi silla. Vamos, vamos. ¿Con qué querías comerme, no? Vamos, más rápido. ¡Cúrran! ¡Vamos, más rápido! ¡Cúrran! ¡Vamos, más rápido! ¡Cúrran! Aquí estamos viendo el muelle de Santa Mónica. Esto es lo que queda después de que la gran tormenta pasó por el parque de atracciones. Las olas trajeron tiburones que han herido a decenas y matado a varias personas. Lo vamos a reconstruir. Lo pagará el seguro. Los ángeles no soportan tanta agua. Me preocupan Claudia y Abril. Tengo que ir a verlas. Voy contigo. No le gustas a Abril, ¿recuerdas? A ella no le gustas tú. A mí me ama. ¿De dónde crees que salió Claudia? ¿Quién es Claudia? Su hija. ¿Tienes exesposa y una hija? Te llevaré a casa si quieres. Vivo en la playa y es obvio que se inundó. No tengo dónde ir. Todos perdimos algo. Quiero ir contigo. Y te asegures que tu familia está bien. ¿Alguien ha visto a George? ¡George! Aquí está. Amigo, qué bueno que me despertaste. Tenía una pesadilla. ¡Gracias! 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 ¡Diablos, el agua aumenta! El agua no es problema. Todo el sistema eléctrico está sellado con silicona. Estaremos bien. He conducido de aquí hasta Costa Rica. ¿Por qué se sacude el auto? ¡Por Dios! ¡Hay tiburones en las calles! No hay duda de que están enamorados de mí. Un bocadillo mío no fue suficiente. Oye, oye, oye. Cuidado con las armas. No queremos más sangre aquí. ¡Mira un tiburón, tigre! ¿Cómo sabes eso? Semana del tiburón. ¿A dónde fue? ¿A dónde diablo se fue? ¡Rayos! ¡Oye! Está bajo el auto. ¡Demonios! ¿Puedo disparar ahora? Sí, hazlo. Hay que ir a un lugar más alto. Toma la autopista. Está sobre el nivel de la calle. Toma la 10 hasta la 405 y llegarás a Beverly Hills. No hay forma de que el mar llegue tan lejos en el interior. ¿Eres un experto en Beverly Hills? Porque es ahí donde vivo. Si vives en Beverly Hills, ¿por qué vas a la costa hasta mi bar? No sé, me gusta la vista. Ahí está la playa y esas chicas bonitas y alegres que fingen que les gusto si les compro una bebida. Y ahí está mi silla, mi lugar. Mi silla está siempre ahí. Y no te cobran mucho por el parqueo. ¡Ja, ja, ja! Sí. Además, ahí está la hermosa Nova con quien tengo intención de casarme pronto. Me siento y pienso en ella cada día y noche, donde quiera que voy. ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Maldición! Es la 405. Odio la 405. ¿Qué hacen esos idiotas? Saldré como sea. ¡No obstaculicen! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Vuelve a tu auto! ¡Aquí no es seguro! ¡Es solo un poco de agua! Típicos californianos que le temen a la lluvia. Sí. ¡Oiga, ¿qué hace? ¡Alto! ¡Tenga cuidado! ¡Está loco! ¿Cómo se va a pasar por ahí? ¿Pero qué están haciendo? ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Es como el Antiguo Testamento! Y necesitaremos un milagro para pasar. El agua sube muy rápido. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está pasando? ¡Vámonos! ¡Salgamos de aquí! No puedo sentarme y ver esto. ¡Wow! Los tiburones nadan directo hacia ellos. No se salvarán. Ni pensar en ello. No lo lograrán. ¡Pina, ¿a dónde vas? ¡Hay tiburones por todo lado! ¡No saldrás! ¡Espera! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡No va! Hay tiburones ahí. No tienes que ir allá. ¡Todos busquen un lugar más alto! ¡Oh, Dios! ¡Que alguien me ayude! ¡Mi perro está enterrado! ¡Ayúdenme! ¡Salga! ¡Esta zona está inundada! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vamos, salgan! ¡Por favor! ¡Necesito que alguien me ayude! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Churran, apresúrense! ¡Vamos, salgan! ¡Por este lado! ¡Necesito sacar a mi perro! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Sal! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, George! ¡George! ¡Vamos! ¡George! ¡Oh, demonios! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No terminará! ¡La inundación, las alcantarillas, los desagües! ¡No pararán en la costa! ¡Se extenderán más y más! ¡Vamos, suban al auto! Hay que atravesar esto. ¿Qué? ¿Qué tienes en tu cerebro? No podemos pasar por ahí. La aerodinámica de este auto no coincide con las olas. Las olas serán más grandes cuando la tormenta se acerque. Si hay una cosa que sé, es el tiempo de las olas. Es lo que temía. Vienen en grupos de a tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¿Están bien? Lo estamos. ¿Los dedos están completos? Sí. ¡Evento que vamos a volumar! ¿Esta gente qué estará pensando? Nada. ¡Abril sabe que vienes! No. Pero estaremos en las colinas lejos de la inundación. Bien. Eres moderno al permitir que su novio se quede en tu casa. No me lo recuerdes. No me lo recuerdes. No me lo recuerdes. Es increíble. No me lo recuerdes. No me lo recuerdes. a la casa. Esto es malo. Creí que la casa estaría mucho más arriba.